De momento en Cruz Azul, pues Leo Lecándo se sentó a platicar con Augusto Lotti, el delantero argentino, que ya había participado con el conjunto de la máquina en los tres primeros partidos de pretemporada, pero por estas cosas de reglamento no ha podido ver acción en el torneo de Copa por México. El argentino confía en poder demostrar su calidad en Cruz Azul en cuanto se le dé la oportunidad. ¿Qué tal ha sido tu apreciación con el equipo, con los compañeros, con la institución? ¿Qué tal ha sido tu apreciación de saber la trascendencia que tiene de representar este school? No, la verdad que fue todo muy lindo desde que llegué. Pensé que iba a ser como más chocante y me iba a costar un poco más la adaptación, pero desde el día uno que ingresé al club, tanto la gente que trabaja en el club como los compañeros me han recibido muy bien. Fueron muy amables, muy serviciales conmigo. Y eso hace también que sea más fácil toda la adaptación y que después uno toda esa tranquilidad la pueda llevar al campo de juego. Ya voy hace un tiempito acá, más de un mes casi. Y nada, la verdad que puedo decir que ya me siento adaptado y tranquilo y feliz de estar acá. Y a mí me estuvo poniendo como única punta o también como segundo delantero en los sistemas que fuimos probando, de jugar con un delantero o jugar con dos delanteros. Tanto me siento cómodo en las dos, como única referencia o como segunda punta. Obviamente que bueno, tuvimos esos dos partidos de preparación donde uno iba agarrando ritmo, conociéndose con los compañeros, porque no es lo mismo entrenar que poder competir contra otro equipo. Y marcaste gol además. Sí, 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 me ha tocado convertir. Y bueno, fue justo el último partido, entonces ya después no pude seguir jugando con mis compañeros. Y personalmente quiero ser parte importante de este equipo, poder sumar la mayor cantidad de minutos. Obviamente que al delantero se le van a exigir goles, así que también poder ayudar al equipo convirtiendo goles. Y bueno, grupalmente sabemos la grandeza del escudo que estamos portando y que tenemos que pelear por el campeonato, que es lo que se le exige a un club como el Cruz Azul. ¿Alguna cuota que tengas de trofeos o de títulos individuales? No, creo que ahora estaría bueno empezar a llenar esa vitrina. Justo hablaba con mi mejor amigo en el tema de la celebración de Argentina y todo, y decíamos que bueno, la próxima copa la tenemos que levantar acá en México. Así que sería un sueño poder lograr el campeonato, que también es el objetivo que desde el día uno, tanto el cuerpo técnico como los jugadores, estamos comprometidos para eso. Bueno, Lotti tiene 26 años, salió de las básicas de Racing, jugó en la segunda división de Suiza, debutó en Argentina con Unión de Santa Fe y marcó 21 goles en 110 partidos con el Atlético Tucumán desde 2019. Es la nueva cara del ataque en Cruz Azul.